Pues a Miguel Barbosa le llovió. Deberían haberle hecho algo peor que una simple lluvia. Fue asqueroso lo que hizo. Marco Cortés dice, Miserable lo que dijo Barbosa de los Moreno. Pues es que dijo que la muerte de Erika Alonso fue un castigo. Ahí entró Marco Cortés. Nosotros exigimos conocer la verdad. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? El presidente nacional del PAN calificó como miserables las expresiones del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y las consideró una burla por ser este el principal beneficiario del accidente del pasado 24 de diciembre en el que perdieron la vida la ex gobernadora poblana María Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle. En el fanatismo de mi familia se escuchaba esto y ya entonces a mí se me hacía una desmesura. Pero eran ignorantes, eran fanáticos. Decir este hombre castigo de Dios va no únicamente contra la ética, la lógica, va contra la religión. Dios no castiga. Dios da, el Dios del creyente, da el libre albedrío. Haz lo que quieras en tu tiempo de vida. Lo que quieras, lo que quieras. Ya después yo te pido cuentas de tus actos. Pero no, eso de Dios castiga... Dios castiga sin cuarta ni... Ni palo ni cuarta. Eso es una tontería. Eso es un... Se quiso hacer el chistoso pueblerino, pero le salió una canallada. Claro. ¿Por qué? Porque él es el principal beneficiario de una tragedia horrenda. Aunque no fuera. Si uno de nosotros... Bueno, ustedes no. No me los voy a echar de enemigos. Pero si alguien dijera, Dios lo castigó, yo, si no le tuviera miedo, si fuera minusválido, le diría, oiga, no sea hocicón. Si fuera minusválido. Pero tienes razón. Yo, primero, ¿por qué se sorprenden? El tipo era nefando desde antes. Lo dijimos desde que iba a llegar. Lo dijimos desde que estaba en campaña. Es un tipo... ¿Para qué le hago una lista de todos los adjetivos si él los resume con su proceder? Entonces no hay necesidad. Pero yo voy más como dice Fray Bartolomé. Dios los castigó, sí, a los poblanos. Sí, es cierto. Oye, mira cómo retachan las cosas. Pero, pero tendría que decir a alguien, ¿y por qué los poblanos no son tan canallas? ¿Por qué los va a castigar? Así que, todo, todo es un rayo que le caiga un... Ese es un rayo que le caiga un contra Barbosa. Lo más que puedo decir fue que la suerte le favoreció a él marcada por el destino. Pero aseverar esa barbaridad no tiene perdón. Como Fox, Dios tuvo que haber dicho ¿y yo por qué castigarlo? Pero va a seguir así. Pero el problema ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Que no está muy claro el accidente. Eso es lo que en el fondo te escuece, te molesta. Escuché, yo no soy para nada perito en eso, pero escuché un análisis de el tiempo que hizo el helicóptero. Una serie de irracionalidades. no pudo o no debió haber hecho este tiempo. Todo lo que se concluía y por supuesto puede haber sido una desmesura de quien lo analizó. Ellos dos se fueron para no dar la cara por quién sabe qué y no están muertos. Pero pues es esa clase de análisis que no puede uno creer por Liviano. Pedro Infante todavía vive. Gardel todavía vive. Yo escuché los datos. Día Soleado, piloto con experiencia, helicóptero en perfecto estado, con todos los servicios cumplidos, en un viaje que se hacía frecuentemente, una ruta que no es extraña para ninguno, ni para el helicóptero, ni para el piloto, ni para los controladores. Esos son los datos. De ahí no sabemos por qué sucedió. No, es que hay otra cosa también súper extraña. Todos hemos visto o tenido noticia, conocimiento de ver accidentes de helicóptero. Nunca habíamos visto un aparato con esta capacidad moderno, reluciente, rechinando de limpio que de repente pierda el equilibrio totalmente y se vuelque como más se trabe el rotor. Es decir, está girando de repente se para. Claro, eso hace que el caiga como piedra pero no se desplomeó. Y no funciona el efecto de que quedan libres las aspas y van amortiguando la caída. Aquí no, aquí se trabaron y vas para abajo. Pero es que no, lo que dice Héctor es interesante, es decir, no cayó sobre sus patas, sino se volteó y cayó sobre el techo. Es raro en un helicóptero que tenga una caída sobre el techo. Pues parece que ahora nos estamos interesando todos en política. Algo está pasando. Nos estamos volviendo interesados lo que nos lleva a oír, a leer, a escuchar, a analizar. Es que ahora se vuelve política roja. Como nota roja, política roja, porque es a base de escándalos, de escándalos, no tanto de logros, de beneficios, sino de escándalos. Y pues esos escándalos nos llaman la atención, sobre todo ahora, ahora, en una en una suprema corte que desde aquel Alejandro Brown Díaz de Acapulco, desde entonces no era protagonista la corte tan escandalosamente como ahora. Y yo pues siempre estoy de acuerdo contigo, pero analizar, híjole, tengo mis dudas. Ahora nos llega mucha información, mucha, y estamos invadidos por todos lados de información, datos, pero leer y analizar, creo que todavía nos falta un poquito. Conozco a alguien que toda su vida ha tratado de enseñarle a la gente teoría política, teoría política, teoría política, y no oigo el eco. Ni en los políticos, ni en los elevados. Yo creo que lo que sucede ahora es que esto de las mañaneras está haciendo su efecto. Las personas durante el día repiten y repiten y repiten lo que se dice en la mañana, pero hasta ahí, hasta ahí, están enterados de lo que se dice en la mañana, pero hasta ahí, pero ya después la parte en la que hay analistas políticos en diferentes medios, esa parte ya no les interesa. ¿Es superficial? Sí. ¿El interés? Sí, es un poco política roja, creo que sí, sin duda, del escándalo. Sí se enteran de lo que sucede, sí, pero hasta ahí, y no entran al análisis porque se va a romper con ese esquema que se han hecho de que todo está bien ahora. Bueno, es que hay cosas que están bien hechas ahora, pero hay que pasarlas por un filtro. Yo por eso les digo, lo de Barbosa no me sorprendió ni tantito, ni tantito. Creo que es consecuente con todas, casi toda su carrera política, salvo cuando no estuvo porque estuvo enfermo. Fue cuando mejor se portó. pegando, se겠an... No. No. Gracias.